Así, interpretamos la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu de renunciar a ser concejales, una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo e inequívoco en el sentido del compromiso descrito. Euskal Herria Bildu quiere seguir avanzando por este camino. Por eso, para que no quede duda alguna, afirmamos que nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas, repito, nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas, todos ellos con sus derechos civiles y políticos en vigor, suscriben el compromiso de Euskal Herria Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Nuestros candidatos y candidatas suscriben en su integridad y literalidad la declaración del 18 de octubre, con la voluntad sincera de restañar heridas. Queremos mostrar, finalmente, nuestra total confianza en que la ciudadanía vasca sabrá interpretar los pasos y compromisos reales habidos durante estos años para superar el enfrentamiento anterior y aspirar a un futuro de paz y libertad para el pueblo vasco. Me llézcar.